Y la Estación Central General Artigues ahora que ha generado la expectativa, ¿podrá convertirse en algún momento en un centro cultural? Bueno, nuestro deseo es que puedan convivir emprendimientos privados con la localización para las escuelas de arte en general, tanto las nacionales, las del Sodre, como la departamental, la EMAD, que sea un centro de formación de artistas integrales. ¿Eso en dónde? En una parte de la estación. La estación es enorme, va a estar abierta el fin de semana de patrimonio, el 6 y 7 de octubre, y realmente es un ejemplo de lo que el Uruguay no puede volver a repetir. O sea que ahí hay varias instancias judiciales, pero usted cree, ¿el gobierno confía en que esto puede...? El gobierno confía en que ahora tiene la custodia el Estado, el presupuesto pasado se incorporó un artículo por el cual se podía tener la custodia, aunque la justicia no hubiera terminado los trámites, ese artículo fue aprobado por todos los partidos, se trabajó también con los partidos de oposición, en ese artículo nos ayudaron destacados juristas del Partido Colorado, y bueno, ahora se dio la posesión al Ministerio de Transporte y se hará un llamado a expresiones de interés para ver qué tipo de proyectos se presentan. ¿En qué plazo puede ser ese llamado? Depende del fallo final de la justicia, pero pensamos que por lo menos explorar los intereses del sector privado ya se puede ir viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!